Hola, ¿qué tal? Buen miércoles. Bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante. La Policía Municipal de Juventino Rosa será liquidada en su totalidad y serán las fuerzas estatales las que asuman el mando. Esto fue anunciado por el gobernador Diego Sinuerro Rodríguez Vallejo al señalar que la zona ha estado involucrada con grupos criminales. Esta desarticulación se acordó en conjunto con el alcalde Fernando Gasca, que tendrá que armar la corporación desde cero. La Policía Municipal de Juventino Rosa, como han sabido ustedes, es un bastión de grupos criminales. En ese municipio se ha estado uno de los diez municipales. Hace poco el director de tránsito de ese municipio. Entonces, pues sí, siempre hay que hacer una depuración, no solo en Juventino, en todo el estado hay que estar regresando constantemente. Seguramente en los próximos días, semanas, verán depuraciones en muchos municipios. Son más de cien, cien elementos entre gente y policía, que se estarán liquidando completamente la corporación. ¿Y qué reporte tiene aquí? Se estará trabajando y hemos acordado por la alcaldesa, presionadamente, para una reunión para trabajar con ellos, hacer, tenemos nosotros operativos constantes. Se parece que la licencia de portación de armas no la es de los municipios del estado. Entonces, contamos las facultades para la revisión de armas y de las corporaciones, hacer operativos. Y seguramente lo seguiremos haciendo con estas todas las administraciones y ya estaremos. Obviamente no decimos fechas nada porque son sorpresas. Desde hoy, los adultos de 18 años en adelante que no han recibido ninguna vacuna anticovid podrán recibirla en 14 municipios de Guanajuato, así lo informó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez. Los municipios que tendrán puntos de vacunación de la vacuna Sputnik son León, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende, Comonfort, Acámbaro, Valle de Santiago, Pénjamo, Salamanca, Guanajuato Capital, San José y Turbide y San Luis de la Paz. El funcionario estatal destacó los beneficios de la vacuna anticovid pues con ella se puede avanzar en la reactivación económica y prevenir casos graves y defunciones por coronavirus, además de que se tiene que aprovechar hasta la última dosis que llegó a la entidad. Más de un año del hallazgo de 79 cuerpos en fosas en el barrio de San Juan de Salvatierra, el colectivo de búsqueda Ángeles de Pie por Ti y autoridades iniciarán con la construcción de un memorial en el sitio el próximo 19 de noviembre. Guanajuato ocupa el cuarto lugar con mayor número de fosas en el país, según el último informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. De 2018 al 17 de septiembre del presente año se habían cuantificado 132 fosas. Uno de los hallazgos más grandes fue en Salvatierra, pues las labores de búsqueda ubicaron un predio conocido como Rancho Nuevo a 79 cuerpos. De estos ya fueron reconocidos, según datos de la Fiscalía, un total de 45. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!